... ... ... ... ¡ рубito! ¿Cómo andas? Qué divino lugar donde vivís Confesido De San Vicente a Colonia General Paz y de Colonia General Paz a las Sierras Chicas, sin escalas. Bueno, algunas escalas tuve, porque estuve viviendo en Nueva York, anduve por Europa, por Filipinas, me contrataron por Filipinas. Y te cuento esto. En Filipinas tuve que hacer escala en Bangkok. Estaba ahí y yo veía un matrimonio que me miraba y hablaba. Y me dice, usted no emigría, usted sí. ¿Y qué anda haciendo? Vengo de trabajar en Filipinas, le dije, estoy acá. Y ustedes andaban buscando un lugar en el mundo, me dijo. Me impactó tanto y me he elegido Bangkok. Y yo, cuando yo vine acá, dije, tengo que buscar un lugar para mí. Fui a Río Ceballos, no me gustó nada. Era como vivir en Córdoba. Fui, o sea, si puede, me ir como a 15 cuadras del centro. No, dije, no. Y vengo subiendo por acá, paseando y qué sé yo. Agua de oro. Y vi esta esquina que decía, se vende. Dije, no, esa es mi luz. Y vino el arquitecto, que tengo adentro, por acá, por acá, por allá, por allá, por allá. Y así fui llevando mi dormitorio, mi comedor, todo. Y en esta loma, ahí, te sentís dueño del mundo. Ah, sí. Cuando decís que él a veces sale a mirar las luces de Río Ceballos o de Córdoba. Yo ni siquiera eso. No, no hay necesidad. No tengo necesidad. Volvamos atrás a ese chico criado en San Vicente, en la calle Copiapo. Sí, señor. Era, ¿qué número de hermano de los seis eras vos? El último. El último, el más chico. Sí. El más chico. Y el único negrito. Te cuento una negra. Está más negro, negro. Está blanco. Escucha esto. Qué hermosa lemita. Y el tochito. Bueno, no hablemos. Y la coquita. Qué cosa linda. Este negrito también es tuyo. Así le hacían a tu mamá. Sí. No. Sí. No te puedo creer. Miguel, esa infancia, ¿cómo fue? Muy linda. Linda. Sí, porque yo jugaba en la calle y mi mamá sentaba en la puerta. y cuando tenía sueño y me le sentaba en la falda hasta los 11 años no, regalón, terrible Juan, decía a mi papá vení a llevar a este chico a la cama yo me hacía dormir, me levantaba y me llevaba a la cama mi hermana Coca las maravillas de hermanos que tuve porque eran y vi mi etapa no, yo tuve una infancia feliz San Vicente y abrevar ahí para que después salieran todos esos personajes que dieron lugar al costumbrismo cordobés claro, el principal era Miguel de las Delicias que lo hice a seguir el escenario porque yo tenía miedo de ser Miguel de las Delicias me dice la mamá Miguel dice por ahí viene Miguel de las Delicias y venía y se dormía al frente de mi casa yo tenía terror pero no a él sino por miedo a que yo fuera Miguel de las Delicias pero que era un croto un croto, si y yo entonces lo hice en teatro claro, y así con cuantos más con cuantos, con todo casi todo tu vieja que decía que vos querías ser artista no, déjate joder me decía no se gana nada después cuando ya empecé a ser actor le gustó ella alcanzó a ver esos grandes estrenos esa cantidad de gente los premios ¿sí? sí ¿dónde empezaste? ¿el radioteatro era el lugar para empezar? el radioteatro, sí ¿con Cloner? Anke con Patamia de la madre ¿te acuerdas que hacía este hombre? vos sabés de que yo me venía caminando porque no tenía plata de barrio bueno, de un barrio lejos ¿más que San Vicente? sí me venía y venía diciendo la letra, la letra para llegar al radioteatro ¿y dónde era el B2? en el B2, en el B3 en el B2 en todos ¿en todas iban? en todas ¿y ahí cuántos años tenía? tendría 21, 22 años 21, 22 ¿y ahí a quién mirabas vos? ¿a quién se miraba en esa época? ¿lo mirabas a Jaime? claro, a Jaime a a Pepito Lozano ¿lo conociste? sí, lo conocí sí, sí sí, Pepe Lozano ¿y en qué minuto vos empezás a pensar que podías escribir? hacer tus propias cosas porque de pronto no me gustaban las cosas que me daban para hacer ¿entendés? porque eran rebuscado como ahora entonces dije no, yo voy a empezar a escribir y empecé a escribir y escribí 15 caras bonitas 15 ¿eso fue lo primero? claro, porque yo viví en el cabaret a mí el cabaret me gustaba muchísimo ¿cuál era ese cabaret? el chantecler, el príncipe y ahí ¿cómo transcurría la noche? ¿cómo eran esas noches? maravillosas porque vos sabés que yo llegaba ¿qué cabaret copiaban? ¿copiaban un cabaret a la francesa o un cabaret mirando a Estados Unidos? ¿cómo era la rutina? cabaret cordobés ¿cómo era? por ejemplo yo llegaba al cabaret y decían acá viene el crédito de Piponcho por ejemplo acá viene el crédito de... y yo entré y ya venían todas mira, se cambiaba rápido voy a venir corriendo hasta que me va a bailar ¿por qué? orquesta en vivo sí, orquesta en vivo y bailaba hasta cansarme ¿y qué tipo de orquesta había? ¿había tango y foxtrot? ¿y jazz? y jazz de todo ¿de todo? de todo a mí me gustaba bailar siempre con ese pelazo que tuviste siempre esa milena sí, sí, sí tenía muchísimo y todavía tenés ahora sí y claro es que soy muy joven sí, claro entonces ¿qué pasó? que empecé ahí en el cabaret y un día me puse a escribir la historia del cabaret porque vos no te imaginás lo que es la noche porque la gente de la noche no es mala buscan el amor buscan divertirse de todo por ahí la pegan ahí conocí un montón de mujeres que todavía hasta hace poco no nos hemos visto una se ha ido a Buenos Aires otra en Europa y así ¿y por qué murió? ¿por qué murió eso? ¿qué lo mató? a esa bohemia a ese cabaret cordobés el progreso ¿sí? sí, el progreso y las nuevas formas de vida ¿y de qué laburabas vos en esa época? ya trabajaba en la peluquería peluquería tu oficio para ganarte la vida ¿vos qué dirías? ¿sos peluquero o sos actor? ¿o sos dramaturgo? ¿o sos pintor? ¿qué sos? actor actor sobre todas las cosas actor actor de alma sí, sí, sí la peluquería fue una especie de salvoconducto para tener dinero para poder hacer todas tus locuras claro y no me disgustaba te digo y la llevaron muy bien ¿cuántos años? ahí en ese atelier donde yo te conocí Colón y General Paz muchos, muchos, muchos años no sé cuánto ¿viste? pero muchos años una vida y era ¿de alguna forma eso te permitía un montón de proyectos viajes y cosas que se te iban ocurriendo? claro yo daté cuenta que un día dije me voy a Nueva York entonces agarré y escribí al actor estudio cuando me llegó el que me aceptaban por el currículo ahí cagamos dije what is this is a table what is this is a cigarette así tuve que aprender a unos chicos palabra por palabra palabra por palabra ¿y qué hiciste allá? allá estudié con Lee Strasberg nada más ni nada menos ¿sí? con Lee Strasberg vos sabés que allá hay una cosa así que hacen lo que quieran los alumnos y vos sabés que yo miraba y había uno que se levantaron y se acostaron a dormir en una mesa todo así yo no quería saber nada de como veía que se dormían que ya estás despierto porque cada minuto te costaba muchísimo entonces yo un día se ve que no di más y me dormí abrí los ojos y estaba a Lee Strasberg mirándome así te cuento esto porque esto es un orgullo cuando rendí tenía que estar a la par de él todos los que rendían tenían que estar a la par de él estaba un periodista de acá de Diario La Voz y de Córdoba no me acuerdo el nombre y vos sabés de que yo había que levantarse estaba sentado a la de él hasta que él hablaba yo me levantaba y había que ponerse contra la pared en algún lugar que dejarlo pasar y pasa y me agarra y me dice good y le digo Minero ¿sentiste? me digo good ¿te acordás de Alberto Minero? no no lo conocía bueno era periodista de los diarios eso si Miguel dice que bárbaro que te haya dicho eso y invitó a quien fuera que le acompañe para hacer otra obra el 28 de diciembre no, no no puedo no, no yo tengo que pasar la vida con mi mamá ¿y tú tenías que volver? me tenía que volver yo había estado un año un año allá de toda esa época ¿cómo después se tradujo en tus obras? ¿en qué te marcó? ¿en querer saber cómo era el teatro que querías hacer? sí porque se hacía otro teatro experimental como mucho más intelectual con obras clásicas claro pero yo me fui para el otro lado 15 Carabonitas 15 era lo más normal y San Vicente eran cinco hermanos y yo escribía escribía y llamaba a todos para que me iran entonces pero en una época en que el teatro serio entre comillas era neutro mataba al cordobés vos lo hacías surgir al cordobés claro eso es serio no sé bueno sí claro es relativo todo es relativo lo critico pero era así o no sí o sea te costó también hasta que se impuso y pudiste hacer lo que querías y sí y se me vinieron los actores se me venían acá además por ver el éxito le decía miren muchos estamos en el balcón donde había alquilo yo miren muchos esa cola mirenla mucho porque no la van a ver más porque no yo la vi yo la vi vos viste era impresionante era impresionante era un boom de ver lo que hacías y de verdad fue tu gran triunfo Miguel me parece gracias a Dios porque en esa lucha yo creo que el gran triunfo mío es este es tu hijo sí porque él lo soñaste sí era chiquito así sí me acuerdo me acuerdo y para todos yo no lo dejaba ni un rato ¿se lo dije recién? sí a Esteban es hermoso y lo anhelaste y en una época en que tampoco era común que un hombre solo adoptara un chico y lo criara fue muy valido y me volviera loco y me volviera loco sí te volviste loco en ese momento pero aún era la hermosa locura de cariño sí yo creí mis sobrinos también yo tuve los hermanos más maravillosos ¿cuántos sobrinos? uff muchos muchos y yo a mis hermanos te digo ellos sabían que yo que yo los quería mucho me los daban me los daban hacia los chicos y pasaban temporadas con vos ah sí ah sí ah 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 ah